Esta niña, tan hermosa, que tiene una preciosa, tan chula, tan porque estamos aquí, tan porque gracias a ella comieron tacos y también comieron papás, va a ser, te voy a quitar también tus manos, va a ser, oye ya tenemos para jalos de la otra, va a ser, va a ser, tú, ya ni te asustes, es una mosca. Yo traigo pegada una, no, no es lo mismo, va a ser, bueno pues, este no sé si, no sé cómo presentarlo, pero, pues si van a saber quién es, va a ser, ¡Contesta! ¡Vamos, Contesta! Oye, Cantinflas, hay niños aquí, no puedes, no puedo, no, no, el vicio es tan grande que se pega el cigarro. No, no, Cantinflas, va a ser chato, te digo, bueno, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Ve, ve para allá, puedes quitarte la máscara y puedes ser bella otra vez. Venga niños preciosos, hermosos, sí, a ustedes les toca lo más chido, ¿saben? Este juego es muy sencillo y fácil y rápido. Cuando yo les diga que bailen, van a bailar, así de simple. Una, dos, tres, cuando yo les diga. ¡A bailar! ¡Eh! ¡Ándale, juegue! ¡Eh! ¡Ese es todo y eso! ¡Va a bailar! ¡Ya está bailando! ¡Ajá, bien! ¡Ajá, bien! ¡Ajá, bien! ¡Ajá, bien! ¡Bien! Bueno, eso es todo y eso, la juega música. Este niño bailó tan rápido que nadie lo vio, pero este niño hizo el baile de la lavadora. ¿Y sabes quién ganó? Este no, bueno, ese. Este niño, bueno, y te vas al último. ¿Ves? Te dijo que bailara, que te tocan primero.